Música Siempre me acuerdo que después de los juegos Dice una nota en Aeroparque Y vos me dijiste Yo no volví, eh Tiempo Ok, ok, ok Y vos me dijiste que en el calentamiento Con Grecia Te miró a los niños y decías No hay chance que perdamos Me pasaba bastante seguido eso Me pasaba porque con Italia también me pasó No sé si No recuerdo haber visto El Digamos, el lenguaje corporal Pero yo me sentía Superior a Grecia En ese momento, a España no, por ejemplo Sabía que iba a ser difícil Que no es fácil ganarle a Grecia ahí Y después el partido lo demostró Pero Sí, puedo haberlo pensado No lo recuerdo bien Contra Italia lo recuerdo bien Porque en esa instancia Con los jugadores que ya conocía muy bien Y Ahí seguro Contra Grecia no me acordaba También me acuerdo de lo que me pasó contra Turquía En 2006 Que Turquía venía bien Y tenía buenos jugadores y demás Decís Pero sí Creo que también En cierto modo En En cosas también me había pasado En En China Contra Grecia No sé Contra Grecia Sentía que también No sé Porque si bien son duros Como que Teníamos más Para mí Ese Ese sí me acuerdo Que entramos a jugar el partido Ese era Ese era más Además ya habían perdido Sí Ahí no En el 2002 no habían perdido nunca Entonces siempre pensás Como Que Bueno ahora van a ajustar O ahora Viste Y Ahí ya habían perdido Contra Puerto Rico Era En Puerto Rico Bueno Entonces Ahí fuimos a Así Bueno Vamos a ver si le puedo ganar dos veces Yo no fui diciendo Le ganamos Pero Nunca entramos Diciéndole ganar uno No A nadie Bueno Sí Salvo vos Yo nunca Todo esto que dice él Yo no me pasaba Yo miraba ¿Vos decías? Sí ¿Italia no te pasó? Lo que me pasaba Era No de mirar al rival Pero sí me pasaba De Antes De cuando Viste Hacés el último Que te juntás los cinco Y vas a entrar a la cancha Me pasaba Sí Yo sobre todo Por eso ya Del 2004 2006 Sobre todo De Estamos bien De mirar a Luis Fabri Chapo humano Y decir Uf Pobre Pensaba Pobre los otros Eso sí Pero no me pasaba De mirar Sí me pasó en Japón Con Turquía Con Sí Con todos Con todos Salvo con España Con España Estamos parejos Pero en Japón me pasó De que Pensaba No No tienen chance Para mí Para mí Para mí Para mí Yo ahí lo que recuerdo Que Llamamos a reunión Llamamos a reunión O sea Hablamos nosotros De hecho A veces pienso Que digo Me lo imaginé yo Yo me acuerdo Llamamos a reunión Y yo que O sea Yo la quería Hacer la reunión Me buscaste de cómplice Seguramente No sé Pero que era importante Borrar Sí Igual yo me acuerdo De la reunión Fueron Un minuto Porque dijimos Muchachos Y todos dijeron Sí, sí, sí Ya como diciendo Ya sabemos No había que convencer a nadie Creo que opinamos Cabeza y Carlos También No Carlos Sí ya estaba en Italia Carlos Sí Obviamente Hugo Cabeza y yo Que jugábamos ahí Para Hugo Era re importante Más que ninguno Así que Sí Hicimos reunión No me acuerdo Cuánto duró o qué Pero No, no Yo sí estaba contento Sin duda Y dijimos Me acuerdo que fue Che Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer A, B, C No nos puede pasar de vuelta Y Y como que las miradas Eran muy claras De que no había Viste cuando decís No hay uno que Nada, va a ser fácil No, no Era como Tenemos la oportunidad Única De jugar con un rival Al cual queremos Que estamos por arriba Y no podemos subestimar nada Y de hecho el partido Y de hecho el partido